es muy normal que los videojuegos para tener asegurado el mercado se inspiren en juegos más populares donde triunfaron por su estética y jugabilidad sin embargo la saturación del mismo puede crear el efecto inverso al haber tantos competidores tan similares por ello se tiene que reinventar de alguna u otra forma siendo el común denominador las mecánicas es por eso que les presentamos 10 juegos que lograron destacar al cambiar un poco las métricas de cómo se juegan pasando por títulos populares y de hecho tantos viejos como alguno más nuevos sin más empecemos abrimos la lista con un juego bastante infarabularado de una mítica franquicia de la sea genesis shinobi la tuvo bastante complicada para sobrevivir en las eras posteriores a los 16 bits y es una lástima porque tiene un historial bastante amplio de juegos excelentes cada uno traía su propia sorpresa y los que lograron probar su reboot de playstation 2 encontraron bastante llamativo su sistema de combos en el que cuantas más muertes consecutivas hagas más fuerte se vuelve tu espada llegando a tal punto que puedes matar de un solo golpe a prácticamente cualquier enemigo esta habilidad llegaba a ser vital a lo largo del juego ya que tu ataque normal será más y más débil conforme a base en los niveles y pelear contra los jefes sin tener potenciada tu espada mediante un combo se volverá muchísimo más tedioso de lo que ya es y aún si tu objetivo no es el de combiar será mejor que cambies de parecer ya que bajo contexto del juego utilizas una espada demoníaca hambrienta de sangre y si no bebe la de tus adversarios poco a poco va a empezar a consumir de la tuya y dependiendo de la dificultad éste se pondrá hambriento mucho más rápido así que todo el combate gira alrededor en matar la mayor cantidad de minions de la forma más rápida posible evitando perder el ritmo transmitiendo una atención digna de los beat'n'ups de arcade densos pero igual de buenos y todo ello con un sistema de combos bastante singular si te suena el nombre por algún nuevo título anunciado en la nintendo direct no no es que me haya llegado una copia de reseña para promocionarlo ojalá me llegue una pero live alive es en realidad un juego bastante antiguo exclusivo de la super nintendo que por sí mismo es increíblemente único e interesante de por sí por más que en el gameplay no lo parezca es un rpg por turnos en el cual está muy bien camuflado al hacer que el comando para moverse sea parte de la cruceta y no seleccionable en el menú y hablando de moverse como si un rpg táctico o el propio ajedrez fuese tenés grillas que tanto el jugador como los demás npcs van desplazándose sirviendo también para visualizar el rango de tus ataques y sus propiedades estos no sólo se resumen en ataques hacia un solo target de área o multi hit sino que además pueden perjudicar el entorno al utilizar por ejemplo una skill de fuego que no sólo puede atacar al contrincante sino que en base al recorrido que hagas con él llenarás la grilla de lava provocando quemaduras a cualquiera que esté sobre ellas y en ciertos mapas aprovecha el posicionamiento de enemigos para crear una especie de diseño de niveles en el que debes plantear bien cómo moverte y hacia dónde atacar también tiene un sistema de fracturas la cual puedes dejar inutilizable alguna extremidad haciendo que no sólo baje sus estadísticas sino que también no puede utilizar ciertas habilidades correspondientes a dicho miembro la forma en cómo maneja el estado de ko es interesante también ya que cuando tu personaje llega a cero punto de salud no quiere decir que esté muerto y te la posibilidad de revivir con algún ítem o técnica curativa pero si le vuelve a pegar en ese estado ahí si no sólo muere sino que queda fuera de combate hasta que huyas o lo termines claro por separado algunas de estas mecánicas no suenan muy raras pero que estén todas juntas en un solo escenario y que además dependiendo del mapa puede haber una o dos más variables hace que el live alive sea muy diferente a los rpg de su época y depende del resultado del remake quizás también en nuestros tiempos cuando recientemente se mostró el trailer para la nueva entrega de la franquicia de monkey island hubo muchísimo revuelo por parte del público ya sea para mal o para bien más que nada para mal pero es claro que los fans iban a tener una reacción grande fuese lo que fuese pues han estado esperando un nuevo juego por más de una década es una saga muy especial dentro del corazón de muchos así que por qué no vemos qué es lo que hace tan especial porque si a pesar de que en su superficie se vea como una aventura gráfica típica de su año tiene más de una sorpresa que lo vuelve para muchos una de sus favoritas en el primer juego hay una parte donde terminas por conseguir una espada y tienes que probar tu valor derrotando al mejor espadachín del lugar muy bien eso era de un clásico choque de espadas entre piratas pero acá llega el plot twist los piratas son conocidos por varias cosas entre ellas ser individuos no muy corteses por lo que claro que un combate no será totalmente limpio tendrás que usar todos tus trucos sucios y tu ingenio por lo que tendrás que salir victorioso en una pelea de insultos así es nuestro intrépido personaje tendrá que mostrar que tiene lo que se necesita para ser un pirata haciendo chistes de tu mamá y respondiendo cuando intenta insultar a tu perro la verdad es que este pequeño sistema es más interesante de lo que uno cree puedes ganar experiencia luchando contra enemigos random pero a diferencia de tu rpg común acá la experiencia se traduce en conseguir nuevos insultos y respuestas para después usarlos contra otros y tienes que ser ingenioso con lo que decís no es tirar cualquier insulto o respuesta para ganar debes de realmente elegir el insulto correcto para la situación porque si no el contricante te lo va a devolver con algo mucho más feo todo esto es una sección no muy larga realmente pero de verdad muestra el carisma de estos juegos y como la popularidad que obtuvo a través de los años es bien merecida los juegos de navecitas y los destructores de nubatos por excelencia quien no ha intentado alguna vez tomar el desafío del 1cc para poder presumir tus habilidades frente a otros solo para darte cuenta de lo realmente complicado que es lograrlo Twinkly Star Prides es un juego para la gente común como vos, como yo, frustrados de no poder vencer a ese jefe final en el modo más difícil este juego de navecitas es en realidad un juego de peleas tomando inspiración de volver a un género particular en un combate uno contra uno como lo es el propio Puyo Puyo el objetivo de este peculiar título no es llegar hasta el final del nivel sino vencer a tu oponente y de hecho toma bastante el anterior juego mencionado pues la forma principal de causarle problemas a tu rival es tirándole más obstáculos si es que juegas bien acá toca vencer a los enemigos y crear cadenas una cadena se convertirá en una bola de fuego que se le manda al oponente mientras más grande la cadena la basura que le tiré será más grande más dañina más rápida y en mayor cantidad incluso se puede hacer cadenas con lo que uno le manda al otro y hacerle el equivalente a un reversal cada personaje tiene ciertos tipos de enemigos únicos que pueden tirar y hasta puede llegar a mandarle un propio jefe pero claro todo esto también te lo pueden hacer a vos así que hay que tener mucho cuidado es un juego bastante recomendable para cualquier jugador casual que quiera un juego versus para jugar contra alguien más solo necesitas sacar tu gabinete de arcade que compraste a un precio razonable ahora este juego si tiene una secuela pero no es muy diferente del original así que por más que juegues el 1 o el 2 la experiencia que vas a tener es prácticamente la misma si tan solo existiera algo como una secuela espiritual que expandiera sus mecánicas y pasar del shooting up de peleas a un bullet hell pero bueno solo se puede soñar cuando pensás en sistemas de combate un juego de ritmo definitivamente no es lo primero que se te viene a la cabeza Guitaro Man no es un juego cualquiera aparte de tener todo el estilo del mundo entiende que un juego de ritmo necesita ser algo más que otra copia de beatmania así que para ir de la mano con su alocada historia sobre un niño que se transforma en un power ranger y salva a un mundo alien con su guitarra mágica intenta traducir su premisa en juego con una batalla de bandas después de todo nuestro querido protagonista Yuwan está usando el poder de la música para enfrentarse a sus enemigos los niveles del juego son literalmente una pelea por lo que tanto nosotros como nuestros enemigos tienen una barra de salud y el objetivo es hacer que la suya llegue a cero mientras evitamos que pase lo mismo con la nuestra para esto tenemos 3 secciones la del inicio donde nuestra vida comienza baja y debemos rellenarla la segunda donde nuestro enemigo nos lanzará sus ataques y solo debemos concentrarnos en defendernos y esquivarlos y la tercera donde nos toca contraatacar mientras que de vez en cuando nos defendemos hasta que finalmente logramos ganar o perder el juego entero es un boss rush si quieres tomarlo de esa forma donde los niveles pueden ir de escapar de un tiburón alienígena en una pelea de reggae mientras piloteamos un mecha hasta conquistar el corazón de la enamorada de nuestro personaje el juego es corto así que estoy seguro que no les cuesta nada darle una checada y luego llorar de que no existe una secuela el simple hecho de posicionar a Jojo's Bizarre Adventure ya nos prepara para encontrarnos con cosas que no sería imposibles de predecir siendo lo único lógico su propio absurdismo y en videojuegos no es la excepción ya que los dos juegos que salieron en la potente Capcom Play System 3 han aprovechado los conceptos de la IP para manejar un sistema de combate increíble en un inicio parece un juego de lucha bastante sencillo de tres golpes pero hay un cuarto botón en que la mayoría de los personajes utilizan para despertar su stand la manifestación física del alma de cada luchador este se convierte en una suerte de pelea de dobles en el que este ser espiritual no solo funciona como una extensión de tus movimientos pudiendo encadenar muchísimo más fácil tus ataques potenciar tus golpes especiales o saltar más alto sino que tienen su propia barra de salud y se pueden crear comandos para desprenderse de su usuario y lo controles por tu cuenta o aplicarle una combinación macros para que combe automáticamente mientras arrinconas a tu contrincante por la espalda quitando casi por completo su defensa lo mejor es que cuando crees que esta dinámica de los stands será la norma te vas a encontrar con otros personajes que poseen stands pasivos en donde rompen gran parte de los elementos mencionados y se rigen por sus propias reglas siendo por lo general que no tienen una segunda barra de salud pero es compensado por una gimmick única algo similar con lo que están familiarizados con la saga de juegos plus blue con la diferencia de que en estos títulos de yoyos son la excepción y no la regla y tenemos otro juego de ritmo creep of the necrodancer es un pequeño juego indie un muy buen pequeño juego indie en el nos aventuramos a nazcatacumba para rescatar a nuestro padre perdido acá nos toca entrar en una mazmorra llena de enemigos y al igual que en el otro juego de ritmo los enfrentamos con estilo en una pelea de baile el movimiento de nuestro personaje está limitado a unas rejillas las cuales se iluminan si logramos mantener el ritmo como si de una pista de baile se tratara también debemos movernos con estilo no queremos que los enemigos crean que no tenemos ningún sentido musical todos los enemigos siguen el ritmo de la música y nos toca hacer lo mismo para hacer todo desde movernos atacar excavar o hasta comprarle cosas a este tipo el juego se llega a poner muy creativo con sus enemigos especialmente en los jefes donde nos podemos encontrar cosas como un gorila que te toca la conga y podemos seguir la fila pero si rompemos ese ritmo vendrá a partirnos la cara o un tablero de ajedrez que se mueve de acuerdo con las piezas correspondientes el juego tiene muchísima rejugabilidad y es probablemente nuestro rock like favorito así que pruébenlo si les interesa si nada de eso les convenció y son personas con gustos bastante refinados sepan que el juego también tiene la música de danga en rompa que es lo mejor de esos juegos Resident Evil 4 y Gears of War suelen ser los más mencionados respecto a hablar del gran cambio de los shooters en tercera persona a partir de la sexta generación de consolas pero uno de los otros adelantados a su tiempo y que no tuvo gran popularidad fue Cold Fear que para los pocos que lo lograron jugar siguen sin entender cómo es que esto no se volvió una franquicia hecha y derecha claro la mera culpa de lanzarse casi a la par que uno de los juegos más populares y rentables en la historia le jugó en contra pero nadie le puede quitar lo innovador que fue en su día desde el vamos lo que le costó hacer en Resident Evil hasta llegar a su sexta entrega este juego ya lo hacía en plena Playstation 2 que es la de apuntar mientras disparas con la misma mira sobre el hombro que muchos elogia de la saga de Capcom pero no solo fue singular por eso en su tiempo gran parte de su setting se concentra en un barco con tormentas incesantes y marea que de vez en cuando se termina llenando de agua el buque lo cual en cualquier juego pudo haber sido simplemente un atractivo estético pero acá forma parte del combate tenés una barra de resistencia que cuanto más vacía esté más complicado será moverte dificultando no solo tu forma de apuntar sino también la estabilidad de tus piernas ya que es posible quedarte al piso y si el barco se ve inclinando es posible que te lleve al fondo del mar también hay una simple mecánica para sostenerte en alguna pared o saliente lo que te ayudará a tener firmeza en tu puntería además de mantener quieta tu cámara que se mueve en relación a toda la locura del ambiente realmente es una desgracia que un juego que combine tan bien la ambientación con la acción haya salido tan desapercibido y muy probablemente si lo hubiesen pateado para el año siguiente de la salida de la segunda gran aventura de Leon seguramente no existiría necesidad de mencionarlo en este video es un hecho universal de que la calidad de los juegos de esta gran saga de Konami ha decaído bastante luego de la salida de Team Silent lo desarrollaré de los primeros cuatro juegos numerados pero entre todos los últimos títulos que tuvo el único que muchos suelen discutir a día de hoy es el último desarrollado por Climax Studios Shattered Memories destaca por ser el único Silent Hill donde no hay forma directa de combatir contra los enemigos siendo gran parte de los eventos activos el uso de bengalas para ahuyentarlos desorganizar gran parte de los escenarios para retrasarlos u ocultarte en sitios recónditos pero lo que más llama la atención es que cuando estos bichos te terminan por atrapar es posible mandarlos a volar y noquearlos con la fuerza de tu cuerpo agitando los controles de Wii en la dirección de donde viene el parásito que se te pegó como si de un jugador de Rugby se tratase es una evolución muy adecuada de esos momentos en los que un enemigo te agarraba y era solo apretar como loco los botones del mando para sacártelo de encima acá no solo debes de estar atento de donde se le está ejerciendo el peso del personaje sino que encima no es infalible porque cuanto más enemigos se te suban y cuantas más veces debas repetir el proceso el protagonista se irá cansando sacarlos de encima será más complicado y todo ello hasta que finalmente deje de resistir y muera estas técnicas defensivas a pesar de sonar muy punteras muy pocos juegos de survival horror han querido aprovecharlas más aún cuando la mayoría de los que abundan actualmente están enfocados en huir y esconderse pero sin mucha más ciencia quedándose así como una gema de la nintendo wii que en su momento odiaron pero hoy en día recibe el cariño que merecía y terminamos con la lista con un juego de peleas pero uno bastante diferente pues si eres de esas personas que se sienten intimidadas por aprender con voz largos ya sea porque no querés romper tu joystick o tus manos este juego será para vos bushido break es un juego de samuráis que como dice su nombre siguen el código de bushido lo que caracteriza este juego es su gran énfasis en intentar ser más realista acá no verás como te hacen un combo infinito hasta el hartazgo pues te matarán mucho antes de eso la vida de un samurai es dura tanto como el filo de su espada y en lugar de que veas como te rompen todos los huesos solo para levantarte al segundo siguiente acá las armas tienen un peso mucho más alto un solo golpe al corazón significa la muerte un golpe a las piernas te dejará arrastrándote por el suelo un corte a las manos te hará manejar tu espada mucho más lento el código de un samurai también lleva peso consigo por lo que en el modo historia deberás respetarlo a diferencia de otros juegos acá puedes atacar a tus oponentes durante su introducción consiguiendo la victoria antes de que puedan hacer algo pero claro el código bushido lleva un peso así que lo correcto es esperar a que dejen de hablar en chino o hacer su pose y se pongan en guardia porque si no entonces tu personaje habiendo abandonado sus principios terminará volviéndose loco y sacarás el final malo o si vas a ser un cobarde puedes ir aún más allá y simplemente huir de la lucha el escenario del juego es bastante grande y puedes explorarlo si así gustas ya sea por pura curiosidad o para encontrar un lugar ventajoso también podrías tenerle una trampa al rival cuando esté intentando maniobrar por el escenario o llevarlo al lodo para que se vuelva más lento si todo esto falla también puedes simplemente pasártelo explorando el mundo con un amigo y hasta jugar carreritas y esto es todo si alguno lo notó nos enfocamos más que nada en hablar de sistemas de combate inusuales pero si el video les pareció bastante escopado pueden dejar un like y compartirlo así sabemos que están interesados en esta clase de contenido y veremos si hacemos una segunda parte enfocándonos en otro tipo de mecánicas que no se ven mucho también puedes suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo lo que subamos y de paso dejarnos un comentario sobre si conoces a algún juego tan extraño en jugabilidad como los que mencionamos espero que la estén pasando muy bien en sus casas y nos vemos en el próximo video chau chau